Hola neuronas, el día de hoy les mostraré cómo hacer su propio cubrebocas casero si tienen una máquina de coser. Pero, ¿por qué es necesario usar una mascarilla? Entendemos que una mascarilla casera no te va a proteger completamente contra la infección de SARS-CoV-2, pero sí es bastante útil si todos usan una para evitar que los portadores asintomáticos transmitan el virus a otras personas, ya que debemos recordar que este coronavirus tiene un largo periodo de incubación en algunos casos de más de 14 días. Otra razón por la que es prudente que uses un cubrebocas es porque muy probablemente la gravedad del COVID-19 depende de la carga viral inicial al exponerse al virus. Una carga viral inicial alta puede abrumar al sistema inmunológico antes de que pueda generar una respuesta. Por lo que aquí les mostraremos una manera de hacer su propio cubrebocas, si cuentas con una máquina de coser. En internet puedes encontrar muchos videos para hacer mascarillas más sencillas. Este modelo nos gustó porque tiene tres capas de tela y aparte le ponemos un filtro interno de pellón, la tela que se usa para fabricar los cubrebocas desechables. Otra opción que puedes usar para el filtro interno es el filtro de una cafetera o el filtro de una aspiradora. En la descripción del video pueden encontrar un enlace para descargar el patrón. Una vez que lo tengan impreso, van a proceder a recortarlo. Esta tela corresponderá a la parte externa del cubrebocas y esta a la parte interna. Aquí pueden ver los márgenes. Proceden a colocar las dos partes externas del cubrebocas una encima de la otra y deben de unir las dos piezas con la máquina de coser a lo largo de la línea punteada que señale con mi dedo. Para la parte interna del cubrebocas debemos de unir las dos piezas de arriba igual por la parte curva y las dos piezas de abajo por la parte curva. Una vez que hayan unido las piezas internas del forro del cubrebocas, vamos a proceder a hacerle una bastilla en el borde libre. ¡Suscríbete al canal! Una vez que tengas lista la bastilla de los forros, viene la parte divertida y vamos a comenzar a darle forma a este cubrebocas. Lo vamos a unir con unos pequeños alfileres, tomando en cuenta que las costuras deben de quedar hacia afuera como si estuviera al revés para poderlo coser y cuando lo terminemos lo vamos a invertir y ya las costuras van a quedar todas por dentro. ¡Aven? ¡Aven! ¡Aven! Ahora vamos a colocar una cinta doble cara en la parte superior del cubrebocas Y le vamos a adherir un ganchito de pan o algún tipo de tira de aluminio flexible que tengan Esto va a tener la función de poderse ajustar a nuestra nariz y que no se nos esté metiendo el aire Más bien saliendo el aire por esta parte del cubrebocas Teniendo el cubrebocas al derecho vamos a proceder a hacer una postura de refuerzo por la parte superior y otra por la parte inferior Por último vamos a unir los bordes del cubrebocas dejando un canal por el que pueda pasar una cinta elástica para podernos ajustar el cubrebocas Con nuestro cubrebocas terminado ya podemos proceder a hacerle los filtros internos que se tendrían que estar cambiando cada vez que vayamos a salir Esto es para garantizar una mayor protección Espero y hayan logrado comprender este pequeño tutorial Si tienen alguna duda por favor déjenlo en los comentarios Cabe mencionar que mis habilidades de costura como pudieron notarlo son bastante básicas Pero espero y esto los pueda motivar para darse cuenta que ustedes mismos pueden hacer su cubrebocas